Presenta. Muy buenas noches amigos y bienvenidos a un show con Tuti. Son las 7 de la noche con 59 minutos. Hoy transmitimos completamente en vivo para todos ustedes, para que nos acompañemos y para que juntos podamos construir sueños. Por favor quédense con nosotros y ayúdenos a hacer sueños realidad. Bienvenidos. Gracias amigos por estar con nosotros. Hoy una noche muy especial. Cada mes tenemos la oportunidad de reunirnos y tener un programa en vivo. Bueno, hay varios, pero uno solamente con las características de este, el poder construir sueños, el conocer a otras personas, a otras historias, otras realidades y saber que nosotros podemos hacer la diferencia en la realidad de ellos. El mes pasado, queridos amigos, tuvimos la posibilidad de conocer a otro soñador, un jovencito, y queremos recordarles a todos ustedes la historia de quien nos acompañó el mes pasado y contarles un poquito de qué se trataba este sueño. Hace tres años, Luis Alfredo notó cierta inflamación en su rodilla derecha, pero no le dieron mucha importancia ni él ni su familia. A los meses fue diagnosticado con un tumor cancerígeno en la pierna derecha. La masa fue creciendo enormemente. Le indicaron a la mamá que si no amputaban esa pierna, el niño iba a fallecer. Haciendo los exámenes se notó que tenía metástasis pulmonar. Eso le ha estado dando síntomas de dificultad respiratoria, un poquito bajo la oxigenación. En el rútbol se fueron de lleno a decirle que le iban a quitar su canilla. No contaron conmigo, los que solo se fueron así. Y él se cayó de depresión y él dijo, no, yo no me voy a dejar quitar la canilla. Yo no quiero quedar así. Doña Mayra ha pasado todo el proceso de la mano de su hijo. Ha aprendido a ser fuerte y demostrarle a Luis que hay que ser luchador. Y a pesar de las adversidades, siempre existe una esperanza. Para mí mi familia significa todo, ya que por medio de mi familia es que yo puedo seguir luchando. Sin mi familia yo estoy seguro que no voy a poder. A mí mi hijo es todo para mí. Como yo le he dicho, si alguna vez él necesitara un trasplante de lo que él necesitara, yo se lo daría para que mi hijo viviera más tiempo. A lo largo de este proceso, Luis sigue en pie y sosteniendo uno de sus sueños más grandes. Estudiar para estilista y tener mi propio salón de belleza. Pues un teléfono, un buen teléfono, un smartphone. Así como su madre, Luis también tiene una gran fe y esperanza. Pues la verdad, pues pienso de que no es nada como que malo. Solo como que es algo que tengo que pasar. Yo sé que lo voy a pasar porque, aunque ya llevo mucho tiempo de estar luchando con esto, pero lo voy a pasar y voy a salir adelante de esto. Luis Alfredo, este jovencito de 18 años nos dejó ese día grandes lecciones de esperanza, de seguir adelante, de querer hacer muchas cosas. Dentro de todas las cosas que nos mencionó, no lo hizo en el momento en el que lo entrevistamos en Cápsula, sino lo hizo aquí en el estudio y después fue que quería poder caminar con sus dos piernas. Eso implicaba, por supuesto, tener una prótesis. Dijo que no se había atrevido a pedirlo porque sabía que era muy caro, pero que él lo que quería era trabajar y salir adelante y devolver a la familia un poco de lo mucho que tenía. María, ¿sabe usted que estos programas se vuelven mágicos y se vuelven bendiciones también para muchas personas? Y de esta manera fue como empezaron a llover bendiciones para Luisito y su familia. Recordemos. Muy buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches, Tuti. Te habla Francis de parte de todos los que elaboramos en Telefónica. Buenas noches. Queremos colaborar con el joven Luis Alfredo, con una camita imperial. Buenas noches, Tuti. Solo nosotros quisiéramos colaborar con Líberes. Perfecto, maravilloso. Muchísimas gracias. Yo trabajo en Ortopedia Centroamericana. Pues básicamente ofrecernos con la ayuda de la donación de la prótesis que Luis necesita. Estas fueron algunas de las llamadas que recibimos esa noche. Muchísimas personas que no logran comunicación a nuestros teléfonos se comunican a través de las redes sociales, a través del correo electrónico, directamente a nuestra oficina los días posteriores. Y quisieron sumarse para poder hacer el sueño de Luisito realidad. Y se fueron haciendo muchas cosas. Esta última llamada que usted escuchaba, la prótesis que él tanto esperaba, se empezaron a hacer los primeros pasos. Ahí tenemos unas fotografías. Se le tomó las medidas correspondientes. Él estaba, imaginará usted, muy ilusionado con que esto, por supuesto, el poder caminar nuevamente con dos piernas, una de ellas iba a ser una prótesis e iba a ser realidad nuevamente. Y bueno, empezaron a llegar los regalos y las bendiciones. Como usted sabe y como escuchó en la cápsula del inicio, Luisito tenía una condición muy delicada, estado avanzado de cáncer. Sin embargo, él con toda esa felicidad, con toda esa chispa, recibió cada uno de los regalitos y las bendiciones que usted envió. Hola, somos de Fundación Telefónica y junto con Movistar venimos a hacer realidad el sueño de Luis Alfredo. Nosotros venimos a cumplir lo que se ofreció en el programa de Un Show con Tuti. Venimos a regalarle su smartphone para que él pueda tomarse selfies, pueda usar su Facebook y pueda hacer realidad sus sueños, ¿verdad? Y pueda disfrutarlo como todos los chicos de su edad. Buenos días, mi nombre es Soto Araujo, especialista en soporte CDA, Luis. Venimos de parte de Telefónica, con suerte, tu deseo con tu smartphone. Yo te voy a ayudar a poderte configurar tu terminal con redes sociales para que puedas hacer uso de tu terminal ya en redes sociales, como cualquier usuario independiente, adolescente, ya uso en redes sociales y la tecnología. Y espero que con esto sea cumplido tu sueño, que ya tengas redes sociales. Hola Tuti, mi nombre es Andrea Reyes, soy coordinadora del Departamento de Responsabilidad Social de CEMACO y es para mí un gran honor hoy representar a toda la familia de CEMACO y poder hacer realidad el sueño de Luisito. Luisito tenía como tercer sueño que su familia tuviera un mejor lugar donde vivir y para todo el grupo CEMACO es muy importante que todos los guatemaltecos tengan un hogar donde disfrutar todos los momentos en familia y es por eso que el día de hoy estamos regalándole a toda la familia diferentes electrodomésticos y diferentes regalos para sus hermanos y para sus papás. Buenas noches Tuti, mi nombre es Oscar Castañeda, yo vengo en representación de la empresa Soyapac. Nosotros venimos pues a apoyar a Luis Alfredo, a darle una donación para toda su familia con nuestros productos que son salchicha de soya, bife y nuestras presentaciones de leche de soya sin lactosa, vainilla y natural. Esperamos que esto le ayude a la familia para tener una buena nutrición. Hola, mucho gusto, mi nombre es Gustavo Hernández, venimos representando a Anabeli, una empresa 100% guatemalteca, la cual vio el caso de Luisito y por lo cual nos conmovimos y decidimos traerle una donación de producto para que él y su familia estén mejor. Esto es algo de lo mucho que se recibió a lo largo de este mes para la familia de Luisito. Luisito quería, pues sí, como todo adolescente, su aparatito y quería caminar y quería que su familia estuviera mejor porque debido a su enfermedad, debido a lo que él ha tenido que pasar en tratamientos y la separación que él tuvo que sufrir con su familia, definitivamente la familia se vio muy afectada. Mamá tuvo que trasladarse con él a la capital, ellos no son de la capital, ellos son de Escuintla, de un lugarcito muy alejado para el cual para poder llegar se tienen que pasar tres ríos y no hay puente para pasarlos, hay que pasarlos con un vehículo que tenga las capacidades de poder hacerlo y muchas otras condiciones muy difíciles. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí con la producción de un show con Tuti y gracias a esto muchísimos de ustedes se conmovieron y apoyaron. Muchas personas, tengo que agradecerlo también, además de estas empresas, muchas personas, muchas familias que quisieron aportar algo, que quisieron donar, que quisieron acercarse y hacer un poquito más fácil en estos momentos tan difíciles para la familia de Luisito, hacer más fácil su vida. Usted lo vio también en esta cápsula que presentamos, la salud de Luisito en algunos días empeoró, sin embargo estos pequeños momentos le llenaban de alegría, le llenaban de ilusión y de fuerzas para seguir adelante. Amigas y amigos, son las 8 con 10 minutos, tenemos que hacer una pausa comercial y le quiero pedir que siga con nosotros, le queremos seguir contando un poco más de este sueño y presentarle otro más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!